Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a todos. Estamos aquí en Teatro Un Corto y por favor no se pueden perder la obra de abajo y hasta el fondo. Somos El Espectador, no se lo pierdan. Hola, ¿cómo están amigos? Por favor, exactamente ya lo dijimos, no se pierdan abajo y hasta el fondo, temporada 63 de Teatro Un Corto y la verdadera historia de Tom y Jerry. De verdad que se van a divertir a lo grande, no se lo pueden perder, por favor. ¿Cómo te sientes hoy en otro proyecto? Juntas además. Juntas, otra vez. Siempre juntas. La verdad que muy contentas, cada obra que pasa, bueno, siempre le ponemos el corazón y el empeño, pero de verdad que esta, bueno, la estamos sacando al 100, nos fue increíble nuestro ensayo general, estamos haciendo todo por nuestras propias manos, escenografía, todo, metiéndole el corazón y el alma para que a este proyecto les llegue a encantar, pero de verdad que se van a súper divertirnos en la puerta. Cuéntanos un poco de esta obra. A por favor, a todo tu público de Somos El Espectador, no se lo pueden perder, es una comedia súper divertida, es una pareja que anda buscando como un rinconcito de amor, ya saben, ¿no? Para tener un momento a solas, pero de repente se dan cuenta que no es lo que creían, contamos con un elencazo increíble, es una comedia, una farsa increíble. Está Néstor Torres, que es nuestro director, tenemos a Débora Ríos, a Pepe Jiménez, tenemos a Itzel Amador, ¿a quién tenemos? Diego Luque. Diego Luque también, también actuamos, por supuesto, Eli, Ortega y Oscar también estamos actuando ahí, aparte de decir, de verdad que no se la pueden perder y también súper recomendado, bueno, está. Gracias.